muy buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro vídeo informativo consumido y servidor dracul dracul en este caso les traigo un interesante artículo de proceso cuyo autor es arturo rodríguez garcía y cuyo título es los corruptos en morena vamos con la información un primer caso de corrupción relacionado con quienes tomaron el control del partido movimiento de regeneración nacional morena en hidalgo pone por primera vez en el banquillo uno de los muchos casicazos históricos que apoyaron la candidatura de andrés manuel lópez obrador el año pasado se trata del llamado grupo universidad formación con varias décadas de control hegemónico en la universidad autónoma del estado de hidalgo tan poderoso en su región que solía tener cuotas políticas como un sector más del pri en espacios legislativos y de la administración pública hasta que su líder gerardo sosa castelán rompió con sus antiguos aliados igual igual que el pri a través de casicazgos reúnen los votos que desean o que buscan igual que el viejo pri la oportunidad se presentó magnífica enemistado con miguel ángel osorio chong pero también con el gobernador omar fallad el cacique universitario pudo concretar una vez más a las candidaturas para sus incondicionales a través de morena no obstante el reclamo de los izquierdistas históricos y los obradoristas luchones que venían desde los tiempos del desafuero así como las elecciones de 2006 a dos y 2012 que hicieron saber su malestar en los mítines proselitistas del 2018 eso ocurrió con regular frecuencia en muchas entidades federativas que el proyecto de cambio incluyera expiristas expiristas y expirredistas recientes que en no pocos casos tenían agravios pendientes con el morenismo incipiente de otros años se respondió una y otra vez por el hoy presidente de méxico como un asunto de pragmatismo conseguir adhesiones para ganar la presidencia y luego perla nunca se preocupó de las adhesiones que se hacían a morena lo que le importaba o le importa más a lópez obrador son votos esto dentro de mi opinión naturalmente ese tipo de adhesiones parecían y en muchos casos parecen sellar pactos de impunidad excepto por ahora en el caso de sosa castelán y su grupo no es posible saber si hay una razón política pero si lo que sí hay es una evidencia aparentemente ya acreditada por la unidad de inteligencia financiera la ui efe por movimientos en torno a 150 millones de dólares que naturalmente son inexplicables como es que una universidad pública puede mover así sin afectar su operación 150 millones de dólares a suiza y recibirlos de regreso cuál es la procedencia de esos recursos para qué serían destinados quién controla las cuentas bajo qué supervisión la revelación de esas operaciones posiblemente filtradas desde la ui efe a cuyo titular santiago nieto no se le da muy bien aquello del debido proceso surgió a principios de marzo una semana después de que gerardo sosa cravioto hijo sosa castelán bueno hijo de sosa castelán muriera asesinado en un ataque a tiros hasta ahora insuficientemente esclarecido la noche del pasado viernes la ua e h donde sosa castelán ocupa la presidencia de un patronato cultural informa a través de un comunicado signado por el rector adolfo pontigo el congelamiento de todas las cuentas de la casa de estudios afirmando que siempre operó en la legalidad y que la ui efe ponía en riesgo su operación y la nómina fue justo al día siguiente del desafuero del diputado de morena pero principalmente del grupo universidad cipriano charres a quien se le imputa un atropellamiento con una persona fallecida y huida presuntamente en hechos ocurridos el año pasado recuerdan aquel diputado hidalguense de morena que mató a una persona estando alcoholizado se refieren a él a cipriano charres en este párrafo en una perspectiva tradicional el calcicazgo de sosa castelán agoniza también sería un mensaje para los grupos políticos que treparon al morenismo en el último año y medio algo especialmente relevante pues el manotazo anticorrupción sería en las filas del partido que el hoy presidente fundó y finalmente sería un llamado de atención para el resto de los caciques universitarios en Durango, Sinaloa y señaladamente en Jalisco lo único que puede salir mal es que la impericia de Santiago Nieto titular de la UIF deje el asunto impune de manera que el caso ejemplar anticorrupción para el arranque del sexenio resulte como ha ocurrido en sexenios pasados en un rotundo ridículo y bueno